Mi nombre es Luz Amparo Correa, vivo en el municipio de Restrepo hace aproximadamente 12 años. Me dedico en gran parte de mi tiempo a cuidar de la salud de mi papá. Es un hombre con una edad ya considerable, un señor que se aproxima a los 88 años. Para mí la tecnología, el internet, todos esos eran temas muy, muy apasionantes. Y siempre, siempre me embargó una frustración enorme por no estar, digamos, a tono con la actualidad. A través de una amiga me entero de que, bueno, yo le pregunto a la amiga que, ay, que yo quiero meterme a estudiar algo, porque a pesar de la tierna edad en que estoy, los 57 años, siempre he sido muy apasionada por aprender, por empaparme, por instruirme. Doña Amparo, ¿cómo estás? Bien, Paulita, buenos días. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Cómo estás? No, mi nena acá con todas las pilas puestas para la clase de hoy. Entonces ella me dijo, pues están dando unos cursos de computación y sistemas. Y yo le pregunté qué empresa y me dijo, no, es de Vive Digital, es una campaña subsidiada por el Estado. Acá se ven beneficiadas personas, pues adultos mayores, jóvenes, que se vienen a capacitar en los diferentes cursos que tenemos. Tenemos cursos de sistemas, nivel 1, 2 y 3, EPSEL avanzado, inglés. Eso es lo que tenemos en el punto. Yo no sabía ni siquiera aprender un computador, imagínate mis condiciones, ni siquiera aprenderlo, lo básico, no lo sabía. Como te dije, la salud de mi papá es un problema de su sistema respiratorio debido a que él fue una persona muy adicta al tabaquismo. Entonces, de tantos ires y venires con él en cuestiones médicas y todas esas circunstancias en torno a la salud de él, eso me llevó a investigar, a documentarme. Entonces, de mis primeras consultas a internet fueron sobre el EPOC, que es la enfermedad que él padece, sobre el manejo de los inhaladores, la inhalocámara y literatura médica sobre estos medicamentos, para investigarme y así darle un manejo adecuado a la situación de salud de él. Me ha servido muchísimo lo que he leído, lo que he investigado y lo que he visto, porque eso me ha ayudado, digamos, a darle un mejor manejo a la salud de él. Es más, muchas cosas ahora ni siquiera meritan que lo lleve al médico, porque yo ya sé cuando se presenta X o Y situación con él, cómo la manejo. Yo me siento muy contenta con lo que he aprendido en internet a través de la enseñanza de esta campaña de IBE Digital, porque me ha aportado mucho, ha ampliado mis conocimientos en torno a mis necesidades.